Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. En lo que va de 2022, la organización Causa en Común ha documentado al menos 30 masacres en la entidad, es decir, eventos en los que mueren más de tres víctimas. René Jerez López, investigador de Causa en Común, comentó que es necesario que se busque el origen que motiva estas masacres, pues tan solo en dos días de julio se han registrado dos multihomicidios de este tipo en la entidad. El fin de semana se registró en León el multihomicidio en una fiesta en el que asesinaron a seis personas y ocho más resultaron heridas, entre ellas menores de edad. Las tortillerías en Guanajuato no solo sufren por el incremento de los insumos, también tienen que lidiar con robos a mano armada, cobro de piso, extorsión y secuestros. Así lo advirtió Jaime Borrego Sánchez, presidente de la Federación de Productores de la Masa y la Tortilla en Guanajuato, quien contó que este año los han robado en las instalaciones de la asociación en León. Dijo que se llevaron lo poco que tienen de maíz y otras cosas. En la última ocasión, en pleno día entraron seis hombres y los golpearon. Comentó que producto del cobro de piso y extorsiones, algunas tortillerías en la entidad han cerrado. Ya fue vinculado a Proceso el presunto homicida de una mujer trans a la que le quitó la vida de un balazo en la cabeza en diciembre de 2018 en la colonia Loma Dorada. El Pelón, o mejor conocido como El Cali, como es conocido Iván, permanecerá en prisión preventiva durante los próximos cuatro meses hasta que un juez defina su sentencia por el delito de homicidio calificado. La víctima fue identificada como Luisa Fernanda, de 37 años. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la víctima y el victimario mantenían una relación de amistad y el homicidio ocurrió después de que ambos salieron de una fiesta de 15 años y circulaban a bordo de un vehículo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te pierdas el siguiente bloque donde te tendremos información importante.